Baby, espero verte mañana en la mañana A la misma hora, a la misma parada Seguí acostumbrándome a verte de lejos Guayón, guayón, baby, espero verte mañana en la mañana A la misma hora, a la misma parada Seguí acostumbrándome a verte de lejos No existe un árbol en tu urbanización Donde yo no te haya besado No hay en tu casa ningún rincón que no sepa De todo lo que tú y yo nos amamos Ayer descubrí que en verdad me amaste Porque me enteré que le pusiste mi nombre a tu hijo Y aún así, debo recargar que con un nombre No revivirás al niño que un día tendrías conmigo ¿Hasta cuándo? Te preguntarás, ¿hace cuándo? Hasta el día en que mis ojos no vuelvan a ver la luz Yo soy consciente que hay millones de mujeres Pero mi corazón no quiere a nadie que no seas tú Está de más decir quién fue tu primer hombre Si cuando te conocí ni siquiera sabías besar Perdóname, princesa, por no ser tan hombre Y por haberte hecho el amor sin prudencia en todo lugar No te supe respetar, eso lo sé Pero como yo te amé, otro hombre no te iba a amar Porque yo no te busqué, yo te encontré Como seguro tu esposo encontrará mis huellas marcadas en tu piel En donde mis labios sin cesar navegaron el río de sudor que había en tu espalda Sé que existe un ayer que te tiene mal porque hay un hombre Que logra poner tus noches más largas Pero ya me acostumbré a verte de lejos En este viejo banco de estacionamiento Donde revivo los momentos Porque a pesar del tiempo que ha pasado no te he podido olvidar Los inexpertos sedientos de mucho sexo Que en exceso se hicieron el amor a los sin censura Así te amé a los locos sin cordura Sin límites ni ataduras Baby, baby, what's up? Espero verte mañana en la mañana A la misma hora, a la misma parada Sigue acostumbrándome a verte de lejos Oh Yeah